¡Música! Ahora vamos a hablar de iluminación, pero antes de ver este tema de la luz, quiero decir, por favor, suscríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si tiene preguntas la puede hacer, a la campanita también, apríetele, para que siempre reciba todo lo que hagamos en el futuro. Porque algunos de ustedes nos consultarán y posiblemente hagamos otros videos de desarrollo sobre este y otros, muchos otros temas que a ustedes les enriquezca su manera de hacer bien un trabajo como este o hacer fotografía y videos también de una manera más profesional. Así que no se olvide de suscribirse, se lo vamos a agradecer también y darle like a donde nos encuentre. ¿Sí? Póngale like, buenísimo, excelente, nos ayudó, fue genial. Porque así es como funciona esto, así podemos seguir adelante. De verdad, muchas gracias. Iluminación. ¿Cuál es la mejor luz? Hay muchos buscan, voy a poner una lámpara, voy a ponerme cerca de la ventana. Esto puede llegar a ser muy peligroso. Buscamos, hicimos una investigación. A ver qué es lo que podemos conseguir que sea simple, que no ocupara mucho espacio, que fuera económico, que no fuera caro para que usted como profesor, educador, pastor, comunicador en general, pudiera llegar a hacer un buen trabajo. Así que lo más importante para este tipo de iluminación es que sea difusa. ¿Qué significa? Tamizada. Es decir, que no sea una lámpara, un foco, una luz directa, sino que esté tamizada de alguna manera. A eso se le llama luz difusa. Podría ser una lámpara muy potente que usted tenga, mientras más luz, mejor calidad va a tener. Pero va a tener que ponerle un paño, algo blanco, una cortina blanca, no transparente, pero blanca casi, para que estamice esa luz y se suavice y no le produzca sombras negras en su cara. Así que estuvimos buscando. Así que no se preocupe, encontramos lo que le estamos mostrando ahora. Es una pantalla que se utiliza para, de iluminación circular, que se utiliza generalmente para maquillaje. Pero tuvimos muy buen resultado con ella, mide apenas dos pies por dos pies, es muy delgadita, es finita, así que no ocupa espacio y viene en una bolsita. Seguramente que habrá muchas maneras y no necesitan tener esto, pueden utilizar cualquier sistema similar. Pero si se fijan, este círculo que ustedes están viendo, es un círculo de aproximadamente dos pies por dos pies y una luz súper difusa, realmente bien difusa. El ID no calienta, no gasta mucho y es una excelente opción que les recomendamos. Les vamos a mandar el link también para que la puedan conseguir o algo similar. Si tienen ya en casa, recuerden que la luz sea tamizada, que pase a través de un paño blanco, unos pañuelos, una sábana de última, pero que sea una luz que llegue suave al rostro y no marque sombras duras. Como en este momento me está iluminando a mí la luz que tenemos aquí en el estudio. ¿A qué distancia? Bueno, ¿a qué distancia? Aproximadamente igual, un metro, un metro veinte, es decir, tres, cuatro pies son suficientes a donde podemos poner la lámpara, pero la ponemos a la altura de la cara, no. Van a ver que cuando ponemos la luz al frente de Héctor se ve el dibujo de esta pantalla en el reflejo de los lentes, o sea, de los ojos. No es conveniente. La vamos a levantar, la vamos a levantar, levantar, por eso les recomiendo que se sienten cuando graben. No conviene que graben parados primero, porque van a estar más cómodos sentados, ¿sí? Y aparte porque si no necesitarían un tripié muy alto para poner esta luz. Ya viene con un tripié alto, pero no tanto. Así que, si no les recomendaríamos un tripié alto, pero la verdad es que si tenemos la luz a 45 grados, miren, desde este ángulo, me está tapando ahora, de donde viene la luz ahora, es justo el que necesitamos. Ni es lateral, ni es frontal, sino a 45 grados en el medio de esta distancia y también desde arriba. Como una luz de una ventana que está viniendo desde arriba. Eso les va a ayudar. El gráfico se lo vamos poniendo para que puedan ver aproximadamente desde qué ángulo poner esta luz, que les va a iluminar muy bien, porque va a iluminar un lado de su rostro y un poquitito del otro. Aquí yo he agregado una lamparita que tenemos acá, fíjense, esta luz que me está iluminando es una lamparita que tengo allí escondida, que por ahí queda bonito porque crea un ambiente, pero hubiera alcanzado con solo una luz a 45 grados. Así que recuérdenla, este equipo lo hemos probado, anda muy bien. No solo nos ilumina a nosotros, sino también ilumina el fondo, como lo podrán estar viendo en Héctor. Y la altura la necesitamos para que las sombras se proyecten hacia abajo y no proyectemos nuestra propia sombra en el fondo. Recuerden, si se alejan del fondo ya tienen una ventaja. Si la luz viene desde arriba, las sombras se van hacia abajo, ni aparecen, se va a ver muy profesional. Así que ahí les estamos mostrando ejemplos de cómo va a lucir bien. Sí, muy bien.